Antes de iniciar el podcast de hoy te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado youtube.com fleca artículo 66 nica suscríbete y activa todas las notificaciones y qué vergüenza qué vergüenza una traición al pueblo una traición a la patria claro que en ese momento el jefe del ejército ya tenía entregada su alma al diablo Humberto Ortega el hermano menor del dictador Daniel Ortega y a quien el caudillo sandinista calificó semanas atrás de traidor murió a las 2 30 de la madrugada de este 30 de septiembre Horas antes el hospital militar informó del agravamiento en la salud del hermano menor del dictador nicaragüense El ex jefe del ejército de los años 80 estaba bajo casa por cárcel de facto desde mediados de mayo de este año después que advirtiera en declaraciones al medio argentino Infobae de la posibilidad de que Estados Unidos ejecutara una operación militar quirúrgica relámpago en caso de no encontrar otra vía para derrocar a Daniel Ortega quien desde el 2007 no suelta el poder considerando que en el contexto del mandato ilegítimo nunca reconocido por el pueblo nicaragüense y un gobierno lacayo impuesto por el imperialismo norteamericano en abril de 1990 el entonces jefe del ejército decidió en un acto de deshonra nacional otorgar a un militar yankee el teniente coronel Dennis F. Quinn el 14 de enero de 1992 la medalla al valor orden revolucionaria sandinista que lleva el nombre de un héroe el comandante Camilo Ortega Saavedra Humberto Ortega un conspirador y responsable de miles de muertes de nicaragüenses pasó a engrosar la lista de presos políticos su hermano decidió silenciarlo pero esta vez la dictadura se inventó que el exmilitar requería de atención médica permanente aunque los que lo custodiaban y allanaron su casa en managua eran policías en este periodo del 19 de mayo hasta el 30 de septiembre Humberto Ortega estuvo bajo vigilancia de los operadores policiales del régimen de managua y yo siempre digo que hoy estamos mejor que ayer pero peor que mañana el hospital militar alejandro dávila bolaños informó primero a través de una nota de prensa que el cuñado de rosario murillo presentó deterioro brusco de su condición con choque cardiogénico y alteración de estado de conciencia que ameritó tratamiento de terapia intensiva para mantener cifras de presión arterial en el parte notifican que Humberto Ortega había sido internado en ese centro médico desde el 11 de junio en principio el régimen sandinista había dicho que Ortega Saavedra de 77 años sería atendido en su casa por sus padecimientos cardíacos el pronóstico reservado que anticiparon era en realidad el preámbulo de la muerte que informarían horas más tarde cuando yo he conversado con daniel en diferentes coyunturas problemáticas desde la época de rígan hasta hasta el 2018 cuando la crisis que conversamos en esa situación dramática yo opinaba pero la decisión soberana quien la tomaba el presidente de la república hola soy álvaro navarro y hoy en el podcast ahora de artículo 66 le presentamos muere Humberto Ortega encarcelado por su propio hermano el dictador daniel ortega marlin balmaceda consultó con opositores sobre las implicaciones que trae que el hermano del dictador de nicaragua tenga un desenlace fatal tras haber permanecido secuestrado por el caudillo sandinista traidor servil y entreguista esa fue la más reciente referencia que daniel ortega hiciera hacia su hermano menor hace cuatro meses días después que decidió imponerle casa por cárcel a Humberto Ortega por afirmar que el régimen del caudillo sandinista opera bajo un poder de tipo autoritario dictatorial verticalista y personalista y lógicamente que la única manera de seguir recibiendo fondo es a través de resolver el problema político no hay otro porque los aliados del gobierno de nicaragua que tiene el gobierno china o rusia no están actualmente aún y cuando lo quisieran en las posibilidades de desembolso y apoyo que nicaragua requiere detrás del domicilio por prisión hacia el ex jefe militar estaría su cuñada rosario murillo humberto ortega declaró que la dictadura no tiene garantías de sucesión ni en el partido sandinista ni en la familia ortega murillo realmente el gobierno no quería que se quedara y por eso fue que él responde de una manera tan precipitada y atropellando pues la ley la metodología los procedimientos técnicos pues lo condenan aseguró que cuando falte daniel ortega lo más probable es que sea el ejército el que encabece una especie de custodia del orden interno hasta que se convoquen a elecciones sus palabras en un país donde nadie tiene derecho a opinar le costaron su libertad ni el hermano del dictador y quien también encargaba en sus hombros miles de crímenes ejecutados durante la década de los 80 se salvó de la represión desmedida que ahora impone el sandinismo en nicaragua es una solución ahora esto ya ha venido con grandes repercusiones ya el papa incluso abogó directamente por el álvarez y de diferentes partes del mundo está convocando pues una solidaridad la situación de álvarez y yo creo que eso tiene que corregirlo el gobierno porque no le conviene ahondar un choque con el sentimiento cristiano de todos los cristianos de nicaragua y de américa latina que es muy cristiana hoy el general retirado quien fue el estratega militar de daniel ortega hace más de cuatro décadas murió como consecuencia del empeoramiento en su salud tras la orden de casa por cárcel de facto que le impuso su hermano y su cuñada el cuerpo médico militar del ejército de nicaragua difundió esta mañana una nota de prensa en la que notifican sobre el deceso de humberto ortega saavedra murió en un hospital militar escuela doctor alejandro davila bolaños a las 2 y 30 horas de la madrugada la causa un paro cardiorespiratorio le aplicaron dicen maniobras de resucitación cardiopulmonar pero no salió de su condición la responsabilidad total sobre esa muerte la carga el régimen sandinista sostiene el secretario ejecutivo y representante legal de la asociación nicaragüense pro derechos humanos álvaro leiva el abogado resalta que daniel ortega sería el principal responsable de la muerte de su hermano y con este sumaría otro crimen a su lista la brutalmente criminal dictadura ortega murió no respeta nada ni siquiera vínculos familiares ya que no tiene límite aunque sea hermano del dictador y cuñado de la dictadora la pareja gobernante no le perdona la reiterada crítica lo mismo públicamente que en privado a la gestión de ambos tampoco le perdona la posición conciliadora de diálogo de acercamiento que durante años mantuvo como propuesta de salida a la crisis sociopolítica humanitaria y religiosa que existe en nicaragua y que los derechos humanos nos oponemos el régimen también publicó su nota de prensa notificando sobre el paso a otro plano de vida después de una prolongada gravedad del general en retiro humberto ortega del que destacan su aporte a la guerrilla sandinista y su papel en la dirección del ejército de nicaragua durante los cruentos años de guerra contra revolucionaria impuesta por los eeuu de norteamérica pero lo que no dicen es que su propio hermano orientó su secuestro hasta el día de su deceso tampoco hacen mención a los calificativos de traidor y vendepatria que el mismo tirano le lanzó hace pocos meses el abogado y directivo de la unidad nacional azul y blanco héctor mairena señala que humberto ortega es otra víctima de la hazaña de su propio hermano y de su cuñada rosario murillo en primer lugar hay que señalar que inverso ortega fue víctima de la dictadura por cuanto le violaron sus derechos humanos luego que él dio unas declaraciones que no gustaron ni a ortega ni a murillo ni a ortega ni a rosario murillo al medio argentino infobae haciendo uso de su derecho a la libre expresión humberto ortega expresó sus opiniones eso provocó que su casa fuese a ella nada y que le confiscarán su dispositivo como computadora teléfono celular y todo lo demás posteriormente lo internaron en el hospital militar estaba aislado o está aislado en una virtual situación de hospital primero casa por cárcel y luego hospital por cárcel de tal forma que en cuanto es secuestrado por la dictadura es la dictadura la responsable de cualquier eventualidad que pase al ex jefe militar ortega y murillo no se atrevieron a trasladarlo a una prisión como hicieron con miles de personas presas políticas pero al recluirlo en su propia casa incomunicarlo y vigilarlo lo condenaron a un empeoramiento de su estado de salud que ya le antecedían severos padecimientos cardíacos a lo que se sumó su avanzada edad lo vieron como su enemigo y murió bajo su secuestro el allanamiento de hace algunos meses a su residencia la asistencia médica gubernamental a causa de su padecimiento cardíaco su hospitalización luego del allanamiento su reclusión domiciliaria fueron recientemente pruebas de que humberto ortega no era hermano ni cuñado sino un simple enemigo más como lo son todos los andinistas que se auto llaman históricos no era posible eliminarlo de inmediato por lo que el libreto fue escrito en ese momento y ahora se cumple terminar con la alta polarización política que existe particularmente en la clase política hay una una polarización en donde solamente se habla de una de otro de de odio hay un sentimiento de muerte de acabar el uno con el otro en otro acto de cinismo la presidencia recordó el aporte estratégico de humberto ortega como militante sandinista desde su adolescencia su valentía en acciones militares revolucionarias como el rescate del comandante carlos fonseca amador en costa rica donde fue baleado y perdió la movilidad física de la parte superior de su cuerpo el tiempo pasado pero la conciencia el corazón se mantiene firme como revolucionario como sandinistas al volver muerte de humberto ortega otro crimen a la lista de la dictadura de nicaragua en artículo 66 un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre nicaragua pese a la persecución las amenazas el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque nicaragua nos necesita el desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad no nos dejes solos unite a nuestro programa en artículo 66 punto com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible toda ayuda sin importar el monto es infinitamente vital para nosotros recordar artículo 66 punto com pleca donar muchas gracias entonces la coyuntura que ahora hay que resolver es la del 2026 en donde con las elecciones presidenciales se pueda ya tener unas elecciones en donde nicaragua entre a un proceso totalmente diferente al que teníamos desde el 2018 hasta ese momento el caso de humberto ortega recuerda el fallecimiento del ex guerrillero histórico del sandinismo hugo torres quien también murió en poder del régimen del fsln después de haberlo recluido en una celda por supuesta traición a la patria la muerte del hermano de daniel ortega de 77 años entra en la lista de nuevos crímenes que cargan la dictadura de managua ahora bien esto lo que demuestra es la hazaña la venganza aunque los ortega murillo reaccionan frente a cualquier voz disidente por mínima que sea pero por el otro lado pues refleja también la perversidad de una dictadura que no respeta el lazo con un sanguíneo de afinidad familiar y la situación de hugo torres fue similar en cuanto a que hubo torres murió en condición de preso político de la dictadura eso no hay que olvidar y también lo trataron con saña finalmente yo tengo que decir que todos estos crímenes de la dictadura que también los han cometido con decenas de nicaragüenza de los que la llaman a sus casas de confiscación sus medios y después mueren en manos de la dictadura como fue el caso de eddie montes o del ya mencionado hugo torres y de otros casos son crímenes que ha cometido la dictadura y que inevitablemente tendrá que pagar por sus crímenes tendrán que pagar los ortega murillo y sus escuaces este será uno de los casos más como fue el de alexis argüello el de jerti levite el de carlos guadamund el de enrique bermúdez el de arge sequera y de miles de nicaragüenses que hoy claman justicia y que algún día los derechos humanos se la daremos para lograr lo que hoy demanda el pueblo de nicaragua que es justicia para la no repetición de tantos crímenes de lesa humanidad que ha cometido daniel ortega saavedra rosario murillo y todos sus funcionarios que le acompañan en esta sangrienta dictadura en el escrito presidencial expresan su solidaridad con el núcleo familiar de humberto ortega no lamentan su muerte y se limitan a desearle que descanse en paz mientras los hijos y nietos del ex militar agradecen las muestras de solidaridad y oraciones al mismo tiempo solicitan respeto a la privacidad y al luto que viven la meta para resolver esta coyuntura de crisis para resolver que realmente hay aquí participación de estos líderes que actualmente están siendo impedidos es una negociación y esa negociación va a ser complicada dura y siempre con presiones de un lado y de otro hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast ahora de este lunes gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país usted lo puede hacer con nosotros su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en artículo 66.com diagonal donar soy álvaro navarro nos oímos en el próximo episodio